Perder varias finales de UEFA Champions League es algo tristísimo, si no pregunten a la Juventus que es experta en ello, sin embargo y aunque no lo crean, perder una única final, siendo además el debut en esa instancia, duele aún más, esto porque para los clubes que lo sufrieron, significó una oportunidad única en su historia futbolística, que desaprovecharon y nunca más pudieron volver a lograr llegar tan lejos en la competición, en este video veremos algunos casos de clubes que debutaron en una final de Champions League y la perdieron, aquí solo tomé en cuenta casos desde que el torneo comenzó a llamarse así, por lo que a futuro haré otro video con esta misma temática, pero cuando el torneo se jugaba bajo el nombre de Liga de Campeones de Europa, no estaré solo, ya que tres colegas me estarán acompañando, ahora si después de esta larga introducción, espero lo disfruten, les guste y comencemos. Comenzamos este video con el Bayer Leverkusen de Alemania en la temporada 2001-2002, campaña del tan famoso ceroplete, si quieren saber más de aquel tema, les recomiendo este video que realizó Gankry 5. Pues bien, el club de las aspirinas llegó e hizo su debut en una final de Champions en aquel 2002, donde se mediría ante el Real Madrid en el Hamden Park de Glasgow, Escocia. Aquel juego lo ganaría el club merengue por 2-1, con aquel recordado golazo de Zinedine Zidane. En tanto el Leverkusen, pues bien, gracias. Avanzamos dos años en el tiempo, y ubiquémonos en la 2003-2004, campaña que tuvo a dos finalistas inéditos e inesperados. Uno de ellos, el Porto de Portugal, un histórico de aquel país, y el club del que hablaremos, el Mónaco de Francia. Todo esto a disputarse en el estadio de Gelsenkirchen, casa del hoy descendido Schalke 04 en Alemania. Dicha final, el club Monegasco la perdería con un contundente 3-0. A destacar sus participaciones posteriores en las temporadas 2014-2015 y 2016-2017, donde llegaron a cuartos de final y semifinales respectivamente. Seguimos avanzando otro par de años en el tiempo, para ubicarnos en la campaña 2005-2006, donde el club protagonista, del que hablaré, será el Arsenal de Inglaterra. El club londinense llegaba a la final que se jugaría en París, Francia, ante el Barcelona de Ronaldinho en aquel entonces, y sí, al igual que el ya mencionado caso del Bayer Leverkusen, fue en año mundialista. El partido fue muy parejo, donde incluso los Gunners lo comenzaron ganando con gol de Sol Campbell, pero es que era el Arsenal, y el conjunto blaugrana, o sea el Barcelona, le remontó y derrotó por 2-1, ganando su segunda Champions en ese momento, y pues el Arsenal siguió siendo Arsenal, desde tiempos inmemoriables. Nos vamos 13 años después, con el caso de otro club inglés, el de Tottenham Hotspur, en la temporada 2018-2019. Sin duda su presencia en la final de esa campaña fue impensada, teniendo en cuenta su flojo desempeño en fase de grupos, pero a medida avanzaban iban mejorando poco a poco, y se recuerda mucho esa dramática clasificación ante el Ajax en semifinales en los últimos segundos. Los dirigidos por Pochettino no estuvieron a la altura, y en una de las finales de Champions más aburridas de los últimos años, disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid, cayeron derrotados por 2-0 ante el Liverpool de Jurgen Klopp con los goles de Salah y Origi, dejando a los Spurs fiel a su costumbre, sin ganar un título importante. Dejen sus F en los comentarios por Harry Kane y Song Hyun Min. Ahora vamos a la temporada siguiente, la 2019-2020, donde veremos el caso de mi club favorito, el mejor de todos. Pues, notes el sarcasmo. Sin más perámbulos, he aquí el PSG o PCHG para los amigos. El club parecino llegó a la final de esa edición aplazada por el comienzo de la pandemia de público conocimiento, que bueno, ya sabemos, lo comenzó todo un chino que comió un murciélago. ¿Por qué poronga comiste sin una pizza? ¿Quién lo sabe? En fin, en aquella ocasión su rival sería la máquina imparable del Bayern Múnich, y la sede sería jugada en la capital portuguesa, Lisboa, y sin público presente. El equipo bávaro ganaría por la mínima diferencia con gol de Coman al minuto 59. De esta manera, los germanos eran campeones de forma invicta y ganando todos y cada uno de sus partidos. Mientras que el club francés, bueno, siguió teniendo el pechito más helado que el culo de pingüino. Para finalizar, hablamos del último caso que se ha dado hasta la fecha de subido este video, el del Manchester City de la temporada 2020-2021. Los City Saints habían tenido una temporada bastante destacada en la Champions de esa edición para llegar al partido clave y lo hicieron de manera invicta, logrando lo que por mucho tiempo añoraban. Y por fin se les hizo realidad. Tristemente, esto al final no les ayudó en nada, porque el Chelsea, su rival en aquella final jugada en el estadio Dodragao de la ciudad portuguesa de Oporto, les ganó por 1-0, gracias al solitario gol del alemán Kai Havers al minuto 42, dándoles la segunda Champions de su historia a los londinenses y dejando con las manos vacías a los de la ciudad de Manchester, en algo por lo que tanto lucharon para ganar. Quiero darle las gracias a Luis06, Nero Fútbol y Estefany Álvarez por haber participado en este video y a quienes les cedo el espacio correspondiente para que puedan presentarse ante ustedes. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Luis, pero más conocido como Luis06. Quiero darle las gracias a mi gran amigo Dani por haberme invitado a participar en su gran canal. No olviden suscribirse a su canal, que sube contenido interesante, así como también suscribirse al canal de mi amigo Nero y de mi amiga Estefany. También suscríbanse al mío, donde subiré contenido sobre la selección peruana y análisis de los futuros partidos, ya sea partidos amistosos, eliminatorias, así como hablaré sobre la historia de las eliminatorias pasadas donde la planquirroja participó. Sin nada más que decir, le vuelvo a dar las gracias a mi amigo Dani y conmigo será hasta la próxima. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, seguí mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego y sobre todo gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense. Un saludo para todos, yo soy Estefany Álvarez y le doy las gracias a Dani por haberme invitado aquí a su canal. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video y también les invito a que visiten y se suscriban a mi canal de YouTube que es Estefany Álvarez y también en todas mis redes sociales. Nos vemos pronto, un abrazo de gol. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también Twitch, cuyos links les estaré dejando en la descripción de este video para que vayan y me sigan. Si les gustó el video, denle like, comenten y compártanlo con sus amigos. De paso, si aún no se suscriben al canal, ¿qué están esperando para hacerlo? No se arrepentirán de ello ya que a cambio obtendrán videos y contenido de calidad. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes, Dani el Catracho, donde el fútbol manda.